Música Ahí tenemos el chavalote, este desarrolla Menece Tulum Menece Tulum está situado al lado de la avenida Coa, mejor situado no puede estar Aquí nos vamos a reunir con Ana y vamos a hablar de cómo están los desarrollos en este momento Que tiene Menece, como Cocucam por ejemplo Aquí vamos a entrar, ahora provisionalmente el lobby es la oficina Buenas tardes Un turista que va a comprar un departamento, le está haciendo fotos aquí, le está haciendo fotos al desarrollo Mira como estamos en el desarrollo ya, aquí nada más que quedan penthouse a la venta ¿no? Penthouse es un penthouse y como cuatro estudios penthouse En total que son penthouse todos Sí, grandes negros no los que le sigue No, pero ahora hablamos, vamos a entrar aquí al desarrollo y nos vas a pasar la información de lo que tenemos por aquí Exacto Oye que fresquito se está aquí, oye que buenos compañeros tienen, nada más entrar me preguntan si quiero agua, quiero café, quiero alguna cosita De verdad que se porta muy bien Bueno Alan voy a parar un momentito, vamos con esto, buenas Mira Alan nos va a enseñar un poquito como está el desarrollo porque aquí lo que queremos grabar son los avantes de Menece en Tulum Donde solamente quedan unos estudios penthouse, cuatro creo que son y un estudio penthouse de dos recámaras ¿es así? Sí, 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 así es un penthouse de dos recámaras y como cuatro estudios penthouse, ya los estudios normales que son para los comunes para rentas vacacionales ya ahorita no hay nada Digo, a muchas personas que están en lista de espera de que algo se libere y podría ser hablando de eso quiero, no te he platicado Se acaba de liberar una unidad En Midtown 2 Midtown 2, ojo, quinto piso, vista al mar Quinto piso, vista al mar Se acaba de liberar hoy Pero vale 140 mil dólares 180 mil dólares En Midtown 2, 180 mil Vista al mar, quinto piso, vista al mar Ah, ok Vista al mar 180 mil dólares 180 mil dólares Y tenemos otra en 140 mil Ajá Ya subieron de valor, por eso cuando les decimos aprovechen, ese es el claro ejemplo de que a veces muchos piensan que le estamos haciendo un cierre de ventas o lo estamos apresurando para que cierre No es porque sabemos, sabemos la oportunidad que hay allí, los precios bajos que están ahorita en esa zona Pero la verdad es que como todo eso se está remodelando, está cambiando, se está renovando, está poniéndose muy muy bonito Los precios van para arriba Es que lo mismo pasó aquí, yo quiero felicitar a dos o tres, ¿cuántos vendimos de aquí? Creo que como tres Tres, ¿no? Como tres Pues quiero felicitarles porque hicieron una buena compra Esos estudios que en ese momento comprasteis, ya no hay ninguno a la venta, pero que si se libere a uno El precio se dispararía 20, 30 mil dólares seguramente Sí, por ahí quiero mandarle saludos a Marco y a Patti Ahí me estoy diciendo que le mandáramos un saludo por tu canal Ah, qué bueno Sí, sí, son seguidores tuyos Este, pues bueno, ahí les mandamos un saludo Si les quieres mandar también un saludo, Marco y Patti Pues sí, por supuesto que sí, Marco y Patti, gracias por seguir el canal, por estar ahí viendo los desarrollos, por estar aquí acompañando también a Alan Y Marco, Patti, pues como este desarrollo que estáis viendo aquí, que es en Menece Tulum, que no lo habíamos visto todavía Aquí en medio va a haber una alberca que todavía no se ha hecho, ¿eh? Va a haber una alberca gigante Pues podéis aprovechar las oportunidades que ellos tienen, como el que vamos a hablar luego, que es Kukulcán Que en este momento es otra oportunidad de buena compra, de buen rendimiento en tu dinero Pues fíjate qué bonito va a quedar Sí, ese es el cruce, bueno, el camino que va a unir las dos torres Y recuerden, la piscina Infinity va a estar en esta torre, enfocada hacia el mar No estoy seguro si se vaya a poder ver el mar, estamos como que a nivel de la selva Pero, bueno, con las amenidades que hay, yo creo que se te olvida eso Y aquí va a haber una piscina grande Sí, señor, una alberca grande con dos cenotes a cada lado, con área de descanso ¿Y qué más tenemos por ahí? Pues el estacionamiento, va a tener los cenotes, este... Los cenotes artificiales, están quedando muy bonitos Ahorita vamos a ver la foto de cómo se van a ver estas partes Y la del cenote Área de meditación, aquí va a estar la palapa holística Donde van a hacer meditación, yoga, este... Donde vas a meditar ¿Dónde vas a recontrar a ti mismo? Me gusta mucho el tema de las curvitas que le da Y las curvitas estas le dan una sensación de oleaje de mar, ¿no? De sensación de estar en el mar ahí Sí, y ya viste que afuera ya le están dando la forma También Estoy desesperado por ver cómo se va a ver el edificio ya Yo sé cómo se va a ver Pero es lo que más me... Más me emociona, me emociona más que ver la piscina Me emociona más ver la parte de enfrente Porque es algo distinto Otra de las cosas que le quiero recordar a los que ven este vídeo Es que hemos grabado aquí en Tulum Entre diferentes empresas Buenos desarrollos, la verdad que hemos grabado muy buenos desarrollos En Andeazama también Pero Menese se gana La buena ubicación, la facilidad que tenéis para todo En este caso tiene todos los servicios, tiene todo Estamos muy cerca de la ciudad y estamos muy cerca de la zona hotelera Lo tenemos todo tan cerca hasta el Chedraui Donde comprarían la comida Sí Y bueno, pues esa buena ubicación la habéis conseguido también con Kukulcán Esa avenida se ha arreglado Acaba de pasar esta mañana por allá Está asfaltada perfecta Y estáis a pie de carretera de la avenida Kukulcán Con vistas al mar Y a 900 metros lineales de la zona hotelera y del mar Excelente ubicación, ¿no? De hecho estamos más cerca ya al mar que de aquí Sí, exactamente Entonces, ¿eso qué significa? Que el que compra en principio Cuando está la preventa Cuando está edificándose Gana un gran valor Cuando ya compras así Ganas otro valor que sería el de las rentas El que tú digas Bueno, yo compro, pago un poco más Pero enseguida lo voy a rentar Y le voy a sacar un rendimiento Claro Así que el cliente decide cuándo quiere comprar Pero nosotros siempre les aconsejamos Que compren al principio Porque pueden elegir la ubicación Eligen la ubicación No compras lo que te dejan Es donde más se gana Ajá Ok También hay entregas inmediatas Y ahorita te dije La que se acaba de liberar Exactamente Hoy Se acaba de liberar Vista al mar Pero posiblemente hoy o mañana esté vendido Porque tienes 40 compañeros Que también están vendiendo Entonces Ahí está Os peleáis entre vosotros Para decir Mi cliente Tiene ganas de comprar No, déjamelo a mí Que tengo yo ya reservado Y estáis así Todo el día Bueno pues Vamos a pasearnos por aquí Por el desarrollo Un poquito Nada Cinco minutitos Aquí los penhouse Estudios De cuántos metros son Mira Esta sería la alberca ¿Cómo va a quedar luego? ¿No? Sí Esta es la parte de aquí Qué bonito Esta es la palapa holística La que estábamos ahí parados ahorita Estábamos parados aquí Sí Porque acordaros que el muro que hay detrás Estaría lleno de plantas Esto no sería un muro así Sino que habría plantas ahí Claro Decorativas Entonces fíjate Está muy bonito Me emociona Esta es la parte de los cenotes De las áreas de meditación Me emociona mucho ver esto Pero como te lo dije anteriormente Me muero por ver El acabado final Del edificio De la parte enfrente ¿Y sabéis por qué Dice esto Alan? Porque parece mentira Lo que voy a decir Pero normalmente te mandan unos renders Y suelen ser los renders Mejor que la obra acabada Y normalmente Ahora con Alan Llevamos ya unos cuantos desarrollos Que nos ha gustado más La obra acabada Que los renders Parece mentira ¿Es que sí? Sí Aquí te voy a mostrar Algunos renders De cómo se vería La parte de afuera Oye Si alguien está interesado En comprar algún penthouse Aquí El de estudio Que son 80 y tantos metros cuadrados Aproximadamente Del penthouse De estudio penthouse Son Como 80 metros cuadrados Aproximadamente Aproximadamente Lo tendrías que consultar Y en qué precio están ahora mismo ¿Lo sabes? Te voy a dar tiempo 200 Ahorita lo checo Pero si no me equivoco Están en 210 mil Dólares Porque imagínate Tienes un estudio penthouse Que puedes subir a la alberca Que tienes ahí En tu mismo departamento Mira Esta sería La vista que tendríamos De cómo queda el edificio Por fuera Increíble Aparte de Si fijar Las Las formas curvadas Que tiene El edificio También cuando lo acaban Increíble ¿No? Sí Se ve perfecto Y bueno Pues vamos a pasearnos Por aquí dentro Ya que podemos ¿Por dónde lo metemos? Ah, por acá Bueno Esto hace ya unos meses Que terminaron el lobby Porque lo estáis usando Como oficina Y como presentación De desarrollos Al mismo tiempo ¿No? Sí, exactamente Como no tenemos ahorita Nada construido En el otro de desarrollo Traemos a los clientes Aquí para que vean Los acabados Vean Cómo estamos adelantando Las obras Y tengan una idea De lo que entregamos En el otro lado también Aquí los pueden sentar Tienen su televisión Les pueden atender bien Y hasta pueden ver Los estudios de muestra Como en este caso Donde estáis viendo Cómo se va a entregar Aquí En Menece Tulum Aquí tendremos El baño a la derecha Ya lo veis En el otro baño Que está muy bien En cambio Y para mí Excelente El acabado Que hacen aquí Acordaros que estos estudios O cualquier departamento Que tenéis aquí Se entregan Ameublados Y equipados Ameublados No decorados Pero sí Ameublados Y equipados Oye, mira que bonito Lo dejaron Está precioso A mí me gusta Este separador Que tiene Precioso Eso también lo incluye En los demás De aquí De Menece Tulum No, esta es una muestra Nada más De cómo se puede Mandar a hacer Esta Biombo ¿Qué le llamo? Un biombo Le digo yo Sí Entonces Te puede ser corredizo Puede ser Fijo como este Sin figuras Puede ser plano Solamente Que tape todo El interior Que tú sientas un separador Que sientas una intimidad De la cama A la que es La parte ¿Sabes que también qué haría? Yo pondría el sofá aquí Y aquí pondría una tele también Pues mira Es otra buena idea que tienes La verdad que sí Que es muy buena Pero, pero Creo que aquí A la derecha Hay un clóset Cuando lo entregan El clóset no está puesto Pero aquí creo que está el clóset Ah, bueno Es así Sí, aquí va a estar el clóset De este lado Ya tengo los precios De los estudios Penthouse Que es algo Muy parecido a esto Con una escalera Que te lleva al roof Y tienes el área privada Con tu piscina privada 250 mil dólares Y el penthouse De dos recámaras De dos recámaras 142 metros cuadrados 480 mil dólares Oye mamá Pues nada El que quiera invertir En este desarrollo Esas son las opciones Que en este momento hay Que bueno Lo que veis aquí Menos la decoración Esto va a estar entregado Ahí le faltan detalles Le falta el microondas Le falta la campana Le falta donde cocina Que está de aquí El fregadero Pero todo eso va a estar Va a estar totalmente Entera la cocina El aire acondicionado También va a incluido Esto no La televisión tampoco La cama si está incluida Pero la decoración De la cama no Y una terraza Tenéis una terraza Todos Es muy importante Tener una terracita Porque te da la sensación De algo más que tienes Y como siempre digo Alan Que ya Esto no lo decía al principio Pero ya lo digo Porque es la verdad Cuando compras un departamento No solamente compras El departamento O el estudio Estás comprando también El derecho A usar las amenidades Como algo tuyo Claro Eso es muy importante ¿Por qué? Porque tú tienes La sensación De algo más siempre Sientes que es más grande Tu estudio De lo que es Es algo aquí Encima tiene una forma De curva Que esa es otra No es una terraza Digamos cuadrada Es curvosa Bueno pues Eso de poder disponer De amenidades Como por ejemplo El rústus de arriba Con vistas a la selva Posiblemente algo de mar El atardecer El amanecer Todo eso Que lo puedes ver Desde ahí arriba Con también alberca arriba Con camastros Con un pequeño bar Sí Luego también tenemos aquí Los cenotes Con área de descanso Para meditar Nacio, spa Restaurante Concesionado Bar y parrilla De hecho Digo no me quiero adelantar Pero Tú has visto el trabajo final De los desarrollos Que hemos construido Y se ven muy muy bonitos Pero creo que este Hasta el momento Va a ser el más bonito También hay aparcamiento Aquí dentro Sí De este lado Qué bueno También tenéis aparcamiento Eso es importante Y de aquí a la playa En bicicleta Creo que son 10 minutos ¿No? En bicicleta Son 9 minutos Aproximadamente Y en autos Son como unos 4 Sí En autos Son como 4 Y más Cuando terminen De arreglar la carretera Porque ya la están arreglando Qué bueno ¿No? Sí Porque ya la cococera La han terminado de arreglar Ahora En la avenida Se han puesto con ella Esperemos que en breve Se pongan a asfaltar Por aquí estáis viendo Las puertas De los otros estudios Esta sería Un cenote artificial Lo que estáis viendo ahí Esto estaría decorado Con mucha vegetación Mucha naturaleza ¿Vale? Y aquí habría Sitios de descanso Donde sentarse ¿Y qué más habría por aquí? Como Las plantas que caen ¿A que sí? Sí, plantas Y esto va a estar abierto Entonces cuando llueva Ajá Va a caer el agua aquí Sí, va a similar Va a como Haz de cuenta Que estás en un cenote Y te está cayendo El agua de la lluvia De hecho Ya lo he visto Ya lo he visto Cuando está lloviendo Y se ve Se ve increíble Bueno, pues qué bonito Y de aquí Nos vamos A la alberca Que tenemos ahí enfrente También impresionante El tema Parece mentira Que estemos hablando Que ahí va a haber Un alberca gigante Parece mentira No te lo crees Tengo ganas De verlo acabado Yo me muero Por ver este desarrollo Terminado Me encantan Me encantan todos Pero este siempre Ha sido como El que me ha llamado La atención De que ya lo quiero ver Terminado Bueno, pues aquí Ya lo tenemos Prácticamente todo vendido Pero hay un desarrollo Que me llamó mucho La atención Y que tuvimos La gran suerte De que seguidores nuestros Ya invirtieron allí No hay nada hecho Nada Es pura selva En este momento Pero la situación Es excelente Está muy cerca del mar Y de la zona hotelera Vamos a hablar de él ¿Me lo pones en la pantalla? Sí, sí Vamos a hablar Estamos aquí en Tulum No estamos en las oficinas De Playa del Carmen Nos hemos desplazado aquí Para que vieras Que el NS no se duerme Y que más adelante Nos van a enseñar Más desarrollos aquí De momento vamos a enseñar Lo que ya hay En esta pequeña televisión Que tenemos aquí Vamos a poner Una serie de renders Para dar a conocer Este desarrollo Que tenemos aquí Este que tenemos aquí Que es increíble A mí me encanta Este Kukulcán Dio en el clavo Mira Mira el tema De plantas De naturaleza Cómo está presentado También el edificio Si habéis visto En el vídeo anterior Que he hecho He pasado por la avenida Kukulcán Y está perfecta Lo mismo que antes decía Me da pena Pasar con el carro Porque lo voy a estropear Y tal Hoy en día Está excelente Voy a dejar que Alan prepare eso Y seguimos Esta oficina no la conocía yo Esta oficina la estamos cambiando Porque ha llegado una visita Ha llegado una visita Y para no molestar la visita Que le van a hacer una presentación Nos venimos a esta sala Que es otra oficina Donde se puede enterrar ventas Donde puedes enterrar el apartado Acordaros que normalmente Todos los departamentos Con los que trabaja Alan Se cierran en 5.000 dólares El apartado Y después el 30% de encaje Eso se suele hacer con todos El apartado que significa Que la unidad que te ha interesado Te la guardan Y tienes 15 días aproximadamente Para hacer el contrato Y pagar el 30% de enganche Ahí estamos preparando la televisión Y vamos a ver No hemos podido conectar Vamos a ver Lo que es la presentación de Kukulcán Bueno, hace ya un tiempo En los otros vídeos que hemos grabado Hemos estado el primer día En donde está la ubicación La ubicación es excelente Con un vídeo de dron de Alex Ahora vamos a ver Las características Para que no se nos olvide Kukulcán Un desarrollo De cuantos Estudios O son todos estudios O hay también No, hay estudios Tú sabes que nos especializamos Mucho en estudios Sí Porque es el Pues la insignia De la De la empresa Ok Pero Tenemos departamentos De dos recámaras Y penthouses De dos recámaras Y estudios penthouses Tenemos cuatro unidades En ese desarrollo ¿Aún quedan algún estudio Que otro Que sean colindantes El uno con el otro Por si alguien quiere comprar Dos juntos? Sí Qué bueno Sí, se puede hacer así Y te digo Podemos construir dos recámaras Pero a diferencia En Playa del Carmen Aquí ya están Ya hay departamentos De dos recámaras Establecidos Ah, está bueno Pues vamos a ver No se puede poner En pantalla completa ¿No? Sí Ya lo puedes encontrar En el inventario ¿Ves que en Playa del Carmen Tenemos que juntar dos estudios Para construir un departamento De dos recámaras? Acá no Acá ya están hechos Digo, se van a hacer Una de las cosas Que llamó mucho la atención Para que este desarrollo Se vendiera tan rápidamente Al principio Que hubo reservas Sin estar a la venta ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí Era por la situación La ubicación del desarrollo El más cercano que hay al mar A la zona hotelera En una buena carretera Una buena carretera Que ya se ha vuelto buena Y pegadito ahí A la Pupolcán Y aparte de eso Es que desde su altura superior Se llega a ver el mar ¿Es así? Sí, así es Mira, de hecho Yo creo que es el único De momento que yo conozca Que tiene vistas al mar Sí, de hecho Mira, estamos aquí Muy bien Esta la avenida por Volcar Es donde he pasado hace un rato La carretera está perfecta Y de aquí Aquí Hay 900 metros lineales Lo que pasa es que aquí Hace una curva la carretera Entonces estaríamos hablando De 1200 si fuera por carretera Y ya estamos ubicados acá Y ahora mismo Nosotros en la oficina Donde estamos Que es este desarrollo El Menece Tulum La avenida Cuba Y ya tenéis las dos opciones Sí Y acá me lo pueden ver Desde una vista satelital Esta sería la ciudad de Tulum Bajamos por la mitad de la ciudad La avenida Por Volcan Esta avenida está perfecta Muy recta No hay ningún problema Aquí hay un terreno Que va a ser la construcción aquí Y en este terreno Como veis Si fuera en línea Llegaremos aquí En 900 metros Como hay curva Ponle un kilómetro y medio Y acá estamos con el otro desarrollo Acá está todo lo que es La chave El agua selecto Fíjate que hay planes De construir una plaza por aquí No sé si vaya a ser como plaza Las Américas De allá de Playa del Carmen Sí, pero algo tendrán que hacer En Tulum Porque Tulum ya crece demasiado Y no va a estar con Tiene que haber algo más Tiene que haber algo más Y mira, ahí está la habitación Esto es lo que os comentábamos Está la carretera Pegada a la carretera Y desde aquí arriba Estas vistas No tan fantásticas Como se ve aquí Desde aquí arriba Pero sí con vistas al mar Y la facilidad de moverte Para llegar aquí A la zona hotelera Sí, y lo que mencionabas Las vistas al mar Si es posible Porque aquí la selva es más pequeña Conforme te acercas a la playa La selva El tamaño de la selva Va desvinuyendo No sé por qué Y esto de acá Pues mira Tiene zonas que son manglares Sí, estos son manglares Por lo tanto Estos no son árboles Al ser manglares Pues en dos metros Como mucho de altura Y aquí ya son de cuatro o cinco metros Pues qué bueno Sí, este es el desarrollo Qué bonito, ¿no? Pues sí Me gusta de vuestro desarrollo Porque siempre intentáis Darle el toque estético Adecuado a la zona Donde se hacen Y aparte de naturaleza Que le rodee Y luego abajo Va a haber locales comerciales Como en este caso Han puesto un Starbucks Sí, entonces aquí Pues mira Desde este piso Ya va a haber vistas al mar Desde este piso Ajá Incluso no Ni siquiera desde Bueno No tienes que subir al rooftop Pero desde este piso Va a haber Porque aparte Lo van a poder ver todo Porque el rooftop Lo tienen ellos siempre Aquí con vistas La alberca Infinity Vistas al mar Sí Y ahorita que vayamos por allá Cuando hagas el vuelo de dron Vamos Van a poder apreciar Que la selva es chaparrita Y sí se puede ver desde aquí A ver si tenemos suerte Podemos ir Porque tú ya te tienes que ir a la playa Y yo también voy un poco apretado A ver si tenemos suerte Podemos ir Amenidades Bueno hasta ahorita Es el desarrollo más completo Empezamos que tiene un lobby Con recepción Eso es muy importante La vigilancia 24 horas Que tenemos ahí Y la recepción a las personas Que van a entrar y salir A por otro lado Y equipado Muy importante Lo que estáis dando ahí Porque muchas personas compran Y no saben cómo generar Esos muebles Colocarlos bien Y ya Quitarte ese trabajo Es muy importante Claro Alberca Infinity Ya lo acabamos de hablar En el rooftop En el rooftop Arriba Y no solamente que sea Infinity Con vista Directamente al mar Con vista al mar Lago Central Que ahorita vamos a ver Otro render De cómo se ve La piscina del medio Que no es una piscina abierta Estamos haciendo Como caminos Senderos Por allí Pero Son un estilo Swim up Que desde la planta baja Tú vas a poder abrir tu balcón Y te vas a poder aventar Ahí al agua Y no solamente eso Sino que vas a creer Que estás en un cenote Ah, sí Sí, 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 también Eso también Va a ser fantástico Me encanta Sí Árabe Verde Algo que vosotros Últimamente le estáis agarrando mucho Árabe Verde Lo ama la gente Palapa Holística Estamos en Tulum Eso que significa Que necesitamos meditar Necesitamos sentir Espacio interior También tenemos El asoladero De arriba Y de abajo De los dos sitios De los dos sitios Tenemos un cine No suelen ser cines Como Barça De las Américas Pero Diez, doce personas Se pueden sentar allí Y se pueden poner Películas Desde su celular Se pueden poner Hasta partidos De fútbol, ¿no? Sí Sí, sí No solamente es para cines Incluso Si no está ocupado Y tienes alguna conferencia Con alguna empresa Lo podría utilizar también para eso Entonces aquí tenemos El bar Parrilla Que es otra opción buena El gimnasio Un buen gimnasio Como siempre estáis vosotros trabajando No sé si va arriba o abajo El gimnasio No lo tengo claro No me he fijado Víctor que va arriba Pero probablemente Los hacemos arriba en el roof Es que a mí me encanta Cuando ves esos paisajes Como hacéis en Playa del Carmen Sí Que tienes esas vistas Que tienes desde el mismo gimnasio Estacionamiento de autos Estacionamiento de bicicletas Máquina de hielo Que es raro Que ponéis como una amenidad A tu máquina de hielo ¿Por qué? Pues no sé Ya en Tulum Estamos implementando Eso de la máquina de hielo Ajá Digo No los tenemos No, es que es el primer sitio Que veo Que tiene una máquina de hielo Sí He hecho aquí también Sí, ¿no? Sí Bueno Servicio de concert Beach Club ¿Tenéis algún contacto Con un beach club? Tenemos convenio Ahí con MIA Beach Club Ajá Espero que las cosas No cambien de aquí A la entrega Todavía faltan dos años Para la misma Pero pues ahorita Sí tenemos convenios Ahí con cruz de playa Eso significa Que tú puedes ir al mar Te metes en el Beach Club Aparcas tu carro Y tienes derecho A usar alguna tumbola ¿No es así? Sí, sí, sí Exacto Porque son muy exclusivos Porque son muy exclusivos Luego los Beach Clubs Spa También tenemos elevador Sí, es muy importante Porque muchos desarrollos A veces se ahorran esa amenidad Y por eso a veces te venden muy barato Porque no tienen elevador Pero ahí vas sufriendo Con las bolsas del matado Todo para arriba Explícame esto Que esto sí que El día que me lo explicaste Me hizo gracia La verdad Ok, Estaventún ¿Eso qué es? El Estaventún es una bebida De la región Ajá Ok Es como si dijéramos El tequila Ajá Sabemos que se originó En Jalisco Jalisco El mezcal de Oaxaca Ajá Y muchas personas no saben Incluso los que vivimos aquí No Tampoco muchos no sabemos Pero el Estaventún Es de la región Es una bebida maya Es básicamente Hecho a base De hierbas aromáticas Y también de Ahí se me olvidó De anís Ah, qué bueno Debe estar delicioso Pero al ponerlo ahí ¿Qué pasa? ¿Que tienes un lugar de allí Específico para tomar esa bebida? Sí, sí, sí Me imagino que lo van a mezclar Van a ver Ya ves que ahora están de moda Los No los Bueno, los bartenders Pero hay Esas personas que Que se ponen a A preparar bebidas exóticas Sí Cócteles Cosas así Sí, se me olvidó el nombre Pero ellos Te preparan todo tipo de bebidas Y van a hacer una serie de bebidas En base al Estaventún Bueno Pues aquí tenemos una cascada vertical Esa de la cascada vertical Para darle más Bonito Lo que es La alberquita que tenemos abajo Ajá Sí, 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 exacto ¿Recuerdas la cascada que está en Vito 2? El que estamos entregando ahorita En Playa del Carmen Sí Bueno, me imagino que va a ser algo similar La verdad que ya está súper bonito La verdad que el ruido del agua cuando cae Es relajante Sí 30 de bicicletas Esto de foto Por túneli es en el roof Sí No sabemos todavía qué va a ser Me imagino que es Fíjate de mirador Con muy buena vista Mirador para que tú también tengas allí Como para algún sitio donde Emblemático Donde puedas tomarte una foto Y la puedas postear en las redes sociales Y que digas Si pongas cascada en Venecentrum O janta pulvulcán Algo así Ales será uno de esos Que se haga una foto ahí Sí, sí, sí Estoy seguro Tenemos también restaurante Ah, restaurante concesionado Eso es muy bueno Porque estamos en una zona Que para comer En un momento determinado Pues te puede ir muy bien Tener eso en el mismo desarrollo El área de trabajo Se puede decir, ¿no? Área lounge Eh, pues áreas donde Como para estar relajado un rato Ajá Luego también tenemos aquí Santuario Maya ¿Eso qué es? El telescopio Ah, no, es verdad El telescopio No he pasado El telescopio para que miren La luna, las estrellas Van a poner un telescopio Para que cualquier persona Que haya allá Observe las Las estrellas La luna Y cualquier efecto Que haya por ahí arriba, ¿no? Sí Vamos a poner el telescopio Oye, pues está bien Está interesante Santuario Maya El Santuario Maya Va a ser como una especie De un área donde No estoy muy seguro Cómo se va a hacer Pero Va a ser como Para que Sobre todo los turistas Y nosotros Incluso los mismos mexicanos Que no tenemos conocimiento De la cultura Maya Que solamente luchamos A lo mejor es una zona Que se puede hacer Un temazcal y todo Sí Digo, no dudo Que lo hagan así Ahorita no tengo Información más concreta Pero un Santuario Maya También te van a decir Cosas de los antepasados Cómo vivían Qué utilizaban para subsistir Imagino que va a ser También una zona Como tipo relajación Y lo importante Que parece que no Pero es importante Porque ¿Dónde me lavo la ropa? A ver En la lavandería Es una lavandería común Una lavandería común Bueno Pues ya hemos visto Las amenidades Y nos vamos a ver Pues otra vez Vemos la vista Nada que ver La carretera de ahora ¿No? Y la arreglaron Y quedó No, esta está súper arreglada Ahora Dígale tú Quedó guapa Sí Sinceramente sí Yo estaba diciendo No Porque íbamos por la parte de arriba Cercana a la ciudad Digo Por aquí está bien la carretera Decía yo Sí Pero como seguía Pues sigue estando bien La carretera Y al final dije Oye Pues la han pintado La han asfaltado Y yo creo que llega hasta el final Y me la han confirmado Llega hasta el final Hasta el final Asfaltado y arreglada Esto es importante Estamos en una zona Que hay que cuidar el suelo También estamos en una zona Que el agua es dura La que te entra por el grifo Entonces plata de tratamiento Es una Suavizante de agua Es otra Ecotecnología Sí, exacto Entonces eso no te va a estropear Lo que es el agua Que te entra en tu departamento Con las tuberías Por ejemplo Con la cal que tiene Mira Esta es la entrada del lobby Ajá Esta es sobre la avenida Cuculcán Ok Y haz de cuenta Que esta parte Es la que hace al mar Y encima Hace esquina Este desarrollo Que eso también es bueno Porque por una parte Creo que sí Por esta parte Entra una carretera Para adentro Entonces aquí Aquí hace esquina Hace como una L Pero está bajando a la carretera Sí, alguien por ahí comentó Que esta carretera Que está aquí Es la que va a unirse A la carretera federal Que te lleva al aeropuerto Al nuevo aeropuerto de Tulum Ajá Entonces no vas a tener Que regresar por aquí Y dar un cuadrado Sino que vas a dar La parte final de la ciudad Para ya ir directamente al aeropuerto Sí, te vas a evitar semáforos Te vas a evitar Todo eso que te dé el tráfico Ajá Entonces va a ser El acceso más rápido Bonito, ¿no? Lo que sigue Está muy bien esto Veis la cantidad De naturaleza que le pone Y no solamente abajo Sino en la parte del Rook Igual Que es muy importante Encontrarte un Rook Con un naturaleta Y mira esto, chavos Y ya Os habéis especializado Poner palmeras ahí arriba Bueno Esto es lo que estaba hablando Antes, Alan Le voy a dejar que lo cuente, Alan ¿Me lo cuentas, porfa? Sí, mira Esto es lo que te decía Que es el lago central Que es una especie de piscina Pero no es la piscina Común que es cuadrada O redonda O cualquier figura geométrica, ¿no? Está dividida por Bueno, tiene como Senderos Le llamo Pasillos Ok Que semeja como si fueran Es que así como la veo No parece una alberca Para bañarse Yo veo una alberca De decoración Pero sí es de baño, ¿no? Pero sí es de baño Incluso Mira, si tú estás aquí En esta unidad Sí Sales y te puedes meter Y es como si tuvieras Una piscina privada para ti No es una piscina Como para todo el mundo La piscina común Es la que va a estar acá arriba Enfocada hacia el mar Y ahí sí va a haber vistas al mar Y aquí es como más privado Para los de abajo Claro que todo el mundo Puede también venir por acá Porque aparte va a haber Un este Bar Staventure Que bueno Y aparte tendremos Por aquí abajo También un restaurante Sí Que van a poder usarlo También los de fuera Pero que no se comunica Con la parte de dentro Claro Y mira Esta es la piscina Infinity Pues oye Que bonita se ve ¿No? Sí Porque acordaros Que al ser Infinity En una parte Ellos le dan Vistas a la selva Y vistas al mar Aquí no estamos viendo Esa parte Sería esta parte La piscina Infinity Pero sí que os podéis Hacer una idea De los camastros De cómo estaría decorada Y de lo que teníamos Por aquí arriba Y lo que os estaba hablando Estamos en la parte de arriba ¿Qué es lo que estáis viendo? Palmeras Plantas Decoración bonita Eso es muy importante Sí, claro Se entrega Abril de 2024 Sí, abril de 2024 También nos queda Pues digamos que Pues Dos años Dos meses Dos años y dos meses Por ese motivo Todavía es muy bueno Poder comprar Porque aún queda Un poco más del 50% Ya diríamos que El 50% de la venta El año que viene Que todavía quedará Un año más Sí Estarán todos vendidos Estoy seguro Sí, yo también lo creo Yo también lo creo Ahorita la demanda En Tulum está Y te voy a decir algo Hay muchos desarrollos Ahorita Más de 300 400 Pero Ojo Los que más se venden Son los que tienen Carretera Calles asfaltadas Servicios Y Cerca ni al mar Y ubicación Es lo que estábamos hablando Claro Le pueden poner A la medida De que quieran a nosotros Pero ¿Tú qué quieres? Llegar a Tulum Y comodidad de movimientos Y comodidad de servicio En todos los sentidos Exactamente Y vosotros lo tenéis todo Tenéis un bueno Pues ubicación Excelente Diría yo Bueno y aquí Tenemos Alrededor de 47 metros cuadrados Los estudios Que no son pequeños para nada No son pequeños para nada Y aquí está el plano De un estudio Empezando desde 146.260 dólares Que yo ya creo que no queda Ninguno de ese precio Creo que ha quedado un par Un par de ellos Bueno pues acordaros Este precio es un gran precio Porque yo estoy seguro Que cuando esto se entregue Supera los 190.000 dólares Estoy casi seguro Sí ¿Por qué? Porque tenemos experiencia Lo acabo de demostrar ahora mismo Sí Te acabo de platicar Del que se liberó En el otro desarrollo Mira Estaba en 120.000 No 130.000 Ya acabados Y para entregar Se vendieron todos Se ha liberado uno Y ya se pone en precio De ahora No el que estaba abajo 180.000 180.000 Con vista al mar Con vista al mar Vista al mar Y está Si es En vista al mar En el quinto piso Nada que se tape la vista Hay otro liberado Que está en 140.000 dólares 140.000 Y eso valía 130.000 hace una semana El que compró En el momento de preventa Que es lo que estamos hablando ahora El dinero que está ganando Tremendo En este caso Tú estás comprando 146.000 Imagínate Dentro de dos años Se entrega Pues otros 45.000 pesos 45.000 dólares más Es lo que está ganando Dos años ¿Qué significa eso? Que está ganando Más de 2.000 dólares al mes Sí ¿Y tienes tu dinero parado? No Está produciendo Está produciendo Entonces Eso es muy importante Porque tú tienes Diciendo Voy a esperar dos años Para sacarle el rendimiento No Se lo estás sacando Y quizás más Que cuando estás rentando No Y fíjate que Esos son precios de preventa Pero en realidad No son precios del mercado No son precios del mercado Si Si el desarrollo Así funciona Si el desarrollo La última unidad Se vende Se vende Como por ejemplo La que salió ahorita En 180.000 dólares Si a ti te costó 120.000 Y la última se vendió En 180.000 Automáticamente Como se acaba el inventario Queda el récord De cuánto se vendió La última Y cualquiera que se ponga A la venta Siempre se va a vender Por encima de ese precio Por encima de ese precio Entonces Esa es la ventaja Esa es la ventaja Quería enfocar Bueno Aquí tenéis Dos recámaras Dos baños 95 metros cuadrados Son Ya lo veis Lo que es el plano Este es el plano La entrada sería Por acá Están las terrazas Una recámara La segunda Este baño Compartido Acá tenemos Otro medio baño La sala El comedor La cocina es amplia Y como les digo Esto ya está predeterminado Tenemos como Dos Departamentos De dos recámaras Pero Siempre se puede construir Un departamento De dos recámaras Cambiando El Modificando El Por dentro El layout Que le llamo yo Ajá Adquiriendo dos estudios Adquieres dos estudios Y si no te gusta Cómo está La distribución Se puede trabajar En una distinta Y no estoy diciendo Que se puede hacer todo Cualquier cosa Pero Se puede hacer otra Bueno pues aquí Podéis ver Que está en 288.400 dólares Con 95 metros cuadrados Viene a ser como Dos estudios Como estaba hablando Puedes hacer O la compra de dos estudios O un departamento Ya preparado Exacto Y así tú decides Y se pasa Super buen precio Super buen precio A mí me parece estupendo Por la situación Por donde está Y por lo que se va a revalorizar Claro Aquí tenemos Estudios Penjaos Que tenemos 92 metros cuadrados De acordaros No son pequeños Aunque tengamos 46 metros De estudio En normal Más luego Toda la parte de arriba 226.000 dólares Está muy bien Ya veis como es La parte normal de estudio Y la parte Donde tú tienes tu alberca Tu asoladero Tu baño Y alguna cosita por ahí Y esta parte Es la que va arriba Exactamente Es la que va arriba No está al lado Está arriba Y aparte que Desde aquí arriba También tiene vistas A la selva fenomenales Al atardecer Amanecer Lo que tú quieras por ahí Y esta es la piscina Exactamente Una piscina privada Este es el Pink House Y estos vendrían a ser Pink House Pusieron estudios Pero son Pink House Dos recámaras Dos baños 154 metros cuadrados Exactamente Porque lo de los estudios Habría que quitarlo Porque son estudios De dos recámaras Dos baños 154 metros cuadrados Vendría a ser El valor de dos estudios Como lo hemos visto antes Con las recámaras En un sitio Y con la sala Comedio y cocina En otro Y con la parte de arriba Fenomenal Sí Pero fíjate La parte de arriba Ya es más grande Tiene espacio Para cuatro camastros El tamaño De este espacio Donde puedes poner Un asador Por ejemplo Invitar a tus amigos Mira ya el tamaño Ya cambia considerablemente Y aquí El Pink House Que tenemos a la venta Está en 480 mil dólares La pre-venta 406 mil Más cerca Al marzo de venda En total Que está ganando Casi 75 mil dólares Por comprar 75 mil dólares Por comprar Dos años antes De su entrega Exactamente Este de aquí Ya lo vas a poder evitar Pronto Unos tres veces Este todavía Le faltan dos años Pero Para que te des una idea De los precios De pre-venta Contra lo que va a valer Oye que bueno Que le has resaltado esto Porque de verdad Que aquí se ve la verdad De lo que estás hablando Cuando hablamos De compra en pre-venta Elige tu departamento Elige tu ubicación Está fenomenal ¿Por qué fue un éxito Google Camp? Porque ya lo estáis viendo El por qué Ubicación Y cómo te lo entrega Y cada día Mejoráis los materiales De entrega Y de trabajo Que tenemos Tanto en el suelo Paredes Muebles Distribución Porque también Mejoráis la distribución Acuérdate Acabamos de ver Aquí el de muestra Que la cocina Está a la izquierda Y no está frontal Aquí en este ya Lo ponen frontal La cocina Entonces ya La distribución es diferente Sí, es lo que me está gustando De los nuevos desarrollos ahora Que la nueva gama Que se está entregando O se va a construir Ya no se siente Como el espacio Como un túnel Exactamente Que no estás Un túnel Que entras Y está un túnel Ya entras Y tienes más espacio acá Las cocinas están Es que yo cocinar aquí Me siento ancho Cocinar en el pasillo Me siento un poquito más estrecho Sí Y ahora vienen con sofá cama Ah, también Exactamente Este sofá que hemos visto Anteriormente allí Era de dos plazas Este es de tres plazas Y encima es sofá cama Eso gana dos plazas De dormir dentro del estudio Sí, y eso significa Que al haber más personas Dentro del estudio Vas a poder cobrar más También Vas a poder cobrar más tus rentas Mira, otra vista de la unidad Pues lo que estábamos hablando Tú entras por la puerta Y ya tienes aquí Tu cocina Todo lo que tienes aquí La sala Digamos, comedor Aquí puedes ponerle el biombo Como lo hemos visto En la muestra aquella Y ya tienes separación Con la cama Tienes todo este pasillo Donde puedes comer Sentarte Y tienes también mesa Y luego tienes Una buena terraza Y cristalera Fíjate que ahora Estamos haciendo Ese tipo de diseño Para las personas Que vienen a vivir acá Por, bueno Trabajan desde Los nómadas digitales Ahora vas a empezar A ver Ese tipo de diseño En las unidades Porque aquí vas a poder Poner tu computadora Tu impresora Fax No sé Ya viene todo integrado Imagínate que aquí En el departamento Pues hay cuatro personas Que las cuatro personas Trabajan Pues tienen todo A lo largo Para poner lo que quieran Sí, y si estamos pensando En los cambios Que ha habido Pues ahora en el mundo La manera de trabajar De cómo hacer ese negocio Esta pandemia Que hemos tenido Esta pandemia Nos está adaptando A nosotros Nos estamos adaptando A la pandemia Y la pandemia Nos está adaptando A la forma de construir Y todo también Claro Plan de pagos Como digo Me imagino que ya Muchos seguidores Tuyos lo saben Y los que no saben En las preventas Nosotros financiamos Durante la construcción Ok A diferencia del banco El banco te cobra intereses Y te presta dinero Cuando ya está construido Ok Y ya se Ya hay un documento legal Donde ya se puede escriturar Mientras tanto No se puede ¿Cómo se hace Para que tú puedas Ir pagando tu unidad En una preventa? Lo financiamos Directamente nosotros Sin intereses Es muy importante Que bloquees una unidad Ok Porque pasa Y muchos no nos creen Y tú lo has visto Lo de este tiempo Que llevas trabajando En bienes raíces Tú te gusta una unidad No la bloqueas Te la ganan Mira pero te voy a decir Algo importante Sobre lo que estás diciendo ¿Cuántas ventas Hemos perdido Alan y yo? Hemos perdido unas ¿Cuántas? Porque el cliente dice Yo quiero esa unidad De la segunda planta Y te contesto La semana que viene Pero quiero esa unidad De ese desarrollo La semana siguiente Cuando hace el apartado Resulta que esa unidad No la bloqueó Y ¿Qué ha pasado? Se ha vendido Y entonces dice Pues no quiero ninguna otra Del desarrollo Y ya no compra Sí, me acaba de pasar Hace dos días Estábamos en una Bueno, hace cuatro días Tuvimos un recorrido Con unos clientes De una compañera Yo estaba apoyándola En el recorrido Eran franceses Les gustó mucho El último penthouse De Sky Tower En la avenida CTM Sí, ¿Cuál me dice? Ajá Sky Tower Les gustó mucho No nos creyeron Que si no lo apartaban Lo podría Alguien más Se lo podría ganar O se podría Aumentar el precio A los dos días regresaron Volvimos a darle El recorrido Estaban decidiendo Entre si se quedaban Con el penthouse O algo más Pero estaban más seguros Del penthouse Cuando Nos llega una notificación Al chat De todos los apartados Que hay Y justo Apartaron Del penthouse De los clientes Que querían Y pues Le vamos a recordar Una cosa Cuando apartan Ponen un dinero Que es reembolsable Si tú luego Decides que no No pasa nada A los 15 días Te devuelven el dinero Sí Entonces Tienes 15 días Para decir Bueno Pues esto que apartamos Lo quiero Si regularmente Cuando apartas Tienes Digo No se debería de hacer Tienes chance De ver otras cosas Pero También te damos chance De que Lo pienses Lo medites Y mientras tanto No lo pierdes Porque si al final Tú dices Si lo quiero Estoy completamente seguro Y lo tienes apartado Nadie más lo toca Nadie más lo toca El precio sube El precio se congela Al que tenemos En el inventario En ese momento Y lo que suma De valor Es tuyo Imagínate Que hubieras apartado Uno de 120 mil dólares En Midtown 2 Lo bloqueas Y de repente Suben a 180 mil ¿De quién crees Que es la ganancia? De que lo ha apartado Del cliente Claro Si tú no lo bloqueaste La ganancia es de nosotros Porque nosotros Lo vamos a vender Ahora en 180 mil Claro Pero también te quería Recordar algo Cuando tú hablas Así como estás hablando El que oye En la televisión Tú que estás oyendo Este vídeo Estás pensando Esta gente Me están presionando Que aparte Me están presionando Que compre Y no me gusta Que me presiones No es verdad De verdad Que lo decimos De corazón Haz lo que tú crees conveniente Pero te estamos ofreciendo Una oportunidad De apartar algo Si te gusta Y ya lo decides Pero no es por nada Es por la experiencia Que llevamos en este mundito Y no es por presionar Soy libre de hacer Lo que queráis Otra cosa Si estás viendo este vídeo Y te interesa Apartar con Alan Algunos de los estudios De los desarrollos Que estás trabajando con Alan Por favor dile Que has visto el vídeo En Paco en Riviera Maya Los precios Van a ser los mismos Que si vas con la empresa Los descuentos Lo mismo Y pues nuestro trabajo Está recompensado Por favor Hagan eso Y vamos a seguir con esto Ya estamos en el final Se puede decir ¿No? Ya estamos en el final Entonces para terminar esto La empresa Te pide un 30% De anticipo Como mínimo Te incluimos los 5.000 dólares Aquí Y este 70% Pero aquí hay algo Importante a resaltar Mientras tú No des el anticipo Del 30% No firmes el contrato Esto se te puede devolver Pero una vez Que tú ya has pagado El anticipo Del 30% Que se te ha hecho el contrato Que tú has pagado El enganche Lo que pasa de aquí Al final Es que tú Tienes que cumplir Ya con lo que Has firmado ¿No es así? Exactamente Entonces ya es Tu departamento Y eso es para ti Pero ya no te puedes Echar para atrás Sí, exactamente Bueno Pues entonces Después del anticipo Durante la obra Durante el desarrollo Se va terminando Vas a pagar El otro 60% En un acuerdo Que van a llegar contigo Sí Dependiendo del desarrollo Por ejemplo Cuculcán Son dos años Y dos meses Vamos a suponer Que sean dos años Te vamos a Diferir los pagos Del 60% Tú me dices Si lo quieres hacer Cada mes Cada dos Tres Cuatro Cinco Cada seis meses Si son dos años Si son dos años Vas a hacer dos pagos De seis meses Cada año Serían cuatro años Cuatro pagos en total Y si lo haces cada mes Van a ser 24 pagos Por los dos años Y no se le cobra ningún interés Sin intereses Y el 10% Cuando te lo van a entregar Sí Y se va a escriturar después Sí No lo pagas Hasta que no se te entregan Las llaves Otra de las cosas Que no hemos hablado ¿Cuánto se pagaría Por el mantenimiento De lo que hemos hablado De todas esas amenidades Que tiene el desarrollo? Sí Como son edificios Bueno Condominios de lujo Con amenidades hoteleras Tenemos amenidades Como las pudieron ver A la piscina Gimnasio Restaurante Etcétera Hay un mantenimiento Que se debe de cubrir Son 2.7 dólares Por metro cuadrado Si fuera un estudio Lo que ya me ha quedado Aproximadamente ¿Sabes cuánto sería En dólares? Multiplicamos 2,7 por 46 Por 46 Por uno de 40 ¿Son como 126 dólares? 118 2,7 Por 46 Me multiplicas eso Y serían los dólares Que pagarías mensuales Por 46 Por 46 ¿Y con eso? ¿Cuánto? 124 124 dólares Tienes al mes Todo lo que hemos hablado Increíble, ¿no? Increíble Se me acabó La memoria De aquí De la cámara Estabas hablando Que qué bueno Que con una O dos noches De renta Ya tienes pagado El mantenimiento ¿No es así? Yo creo que aquí Con una noche Porque aquí ¿Qué es lo que pasa? Que estamos tan cerca De la zona hotelera En la zona hotelera Hay hoteles Que cobran carísimo Por dormir Pero carísimo no Lo que sigue 600, 800 dólares Creo que mil dólares La noche Total que aquí Que estamos a 900 metros De la zona hotelera Más de 100 dólares Se puede rentar la noche ¿No es así? Ojo Y creo que no se da Ni siquiera Todo incluido Y nada así Solamente por estar Frente al mar Entonces Tú sabes que Todo mundo Seamos honestos Todo mundo Quiere estar hospedado Frente al mar ¿Ok? Pagando barato Entonces Al no poder pagar Tus 600, 800, 1000 dólares A la noche ¿Qué vas a hacer? Te vas a venir Un poquito más atrás ¿Ok? Donde estamos nosotros ¿Ok? Pagando Tal vez 200 dólares A la noche Por una estancia Pues si se pagaran 200 dólares A la noche Por una estancia Pues con una noche Ya tienes más que superado El mantenimiento Te sobra Sí 150, 100 dólares A la noche Caminando a la playa ¿Ok? Entonces Imagínate Caminando habría Como 15, 20 minutos Caminando ¿Por qué? Porque se desvía La carretera un poquito ¿De acuerdo? No solo 900 metros lineales En bicicleta Serían 5 minutos O menos Sí Sí, ahorita Te puedes confundir Tanto en Tulum Porque como es Selva O donde sea No están bien trazados Los caminos Entonces ahorita Cualquier lugar Se vende Como que muy cerca De la playa Porque no hay semáforos No hay semáforos No hay tope Entonces Ojo Fíjense bien Donde ponen su dinero Porque ahorita Lo que se les parece Que está cerca del mar Cuando ya quede todo Bien trazado Bueno Eso que estás explicando Es muy importante Porque muchos de los que Siguen el canal Me habían dicho Yo quiero comprar en Tulum Yo quiero comprar en Tulum No han venido nunca Solamente oye la palabra Yo quiero comprar en Tulum Y Tulum es lo más No Tulum es como cualquier sitio Como en tu ciudad Hay unas zonas de tu ciudad Que son premium Que son elegidas Y otras zonas de tu ciudad Que no lo son Entonces tienes que tener cuidado Donde inviertes Sí, claro Porque si tú tienes en tu mente De que no te interesa Estar cerca del mar Perfecto Si no te importa manejar Pero que no estés cerca del mar Da igual El caso es que también Estés en una zona Que digamos Te encuentras cosas agradables Facilidades para diferentes lugares Que quieres ir Como comprar comida Como las carreteras Como está Pues toda la zona esa ¿No? Claro ¿Qué tipo de edificaciones Hay cerca? ¿Qué tipo de personas? Exactamente Entonces también Pues este Pues es eso Básicamente lo que dijiste El estar en zonas turísticas Donde se concentre Pues la mayor parte Del turismo Que quieran estar cerca del mar De la playa Donde puedan caminar A todos lados Esa es la intención De nuestros desarrollos Que sean todas seguras Que no haya broncas Cosas así Que los Que nuestros clientes Y los clientes De los clientes Puedan caminar Exactamente Hay que tratar de evitar El vehículo Usar una bicicleta Hacer ejercicio Oye Alan De aquí ya tenemos Algo más que hablar O nos vamos directamente Al desarrollo ¿Cómo es el mensaje? Este... Ya queda un poquito de tiempo ¿Eh? Porque me recuerda Que tenemos que irnos Pues creo que no tenemos Que ir con la de De otra manera Desde que ya mostramos aquí Donde está ubicado Es que es una pena Porque Alan se tiene que ir Yo también Son las tres menos cuarto Alan ya llega tarde A su cita Y yo tengo que llevar A este chavalote Que quiere ser profesional Del fútbol Y no puede perder su entreno Eso sí o no Pero Pero Voy a intentar encontraros Un vuelo de dron de Alex Donde Veis la carretera Que ya está Como hemos dicho anteriormente Terminada esta carretera La verdad que ha quedado Bastante bien El desarrollo Que estará en esta esquina Junto con esta calle Que va para acá Y si seguimos esto Hacemos una curvita Y venimos aquí A parar aquí Hacemos aquí una curva Y venimos a parar aquí Y esta sería la zona De la zona hotelera Que tú Te moverías Izquierda o derecha Elegiendo el big club Que quieres meterte Sí Y ojo Estamos en la región 8 Lo más cercano posible A la playa Que se puede estar Hay manglar Esa es una federal Y protegida Es lo más cercano Que podemos estar Muchos dicen Estoy muy cerca de la playa Pero pregunto a la región Y no solamente eso Acuérdate de otro tema Importantísimo Al estar aquí Pegados a la carretera No estás en mitad De la selva Con otros desarrollos Más arriba Que no hay ni carreteras De momento Le falta mucho por hacer Esto no necesita Esperar dos o tres años Como termina el desarrollo No Esto a día de hoy Si estuviera el desarrollo Ya podrían disfrutar No como en otros sitios Que no sabemos Cuando lo van a hacer Sí, exacto Y la carretera Que Aquí está Aquí está la prueba Por ejemplo Esta carretera Es lo que está base Hace tres meses Sí, ahora está perfecta Estaba fea No, lo que le sigue Sí, exactamente Y si las personas Ven tus videos De que has grabado Por la carretera Con Vulcán Se van a dar cuenta De que ya quedó Es que si puedo Quito un trocito De ese video Y lo pongo aquí Para que lo vean Sí, quedó súper bien Sí, ¿no? Súper bien Pues nada Creo que sería todo Mira Creo que aquí Se acaba de distinguir Que la selva es pequeñita Bueno Yo quiero daros una noticia No hay fecha No hay nada Pero la noticia ¿Cuál es? Ala Su empresa Trae aquí Desarrollos En lugares Buenísimos Buenas ubicaciones Sí Google Can Yo te lo recomiendo Ahora también Y posiblemente En un mes Un mes y medio Vamos a tener otro Aquí en Tulum ¿Qué va a pasar con ese otro? Lo mismo que pasó con este Sale la oferta Tu compras al principio Y le ganas un dineral Para cuando esté terminado Eso es muy importante Eso sí, no, Alan No hemos dicho fecha No hemos dicho desarrollo Pero tenemos una seguridad Una seguridad sí que tenemos Estará súper bien ubicado Las habilidades serán excelentes Profesores que todavía no habéis comprado Con nosotros No importa Contactar con Alan Tanto para lo que está realizándose Como para lo que viene ¿Por qué? Porque muchas veces lo que se hace Es lo siguiente Es el nuevo desarrollo Cuando llegue Alan por favor Mándame la información Ya quiero comprar en la preventa Y elegir la mejor ubicación ¿Por qué? Porque son personas Con mucha vista de inversión Y saben que adelantándose Ganan con un descuento Ganan con la ubicación De su departamento Y ganan en todo Claro, claro Eso Que no lo olviden Que se pongan en contacto con Alan Y lo digan Y siempre que lo digan He visto el vídeo En Paco en Riviera Maya Porque si no Mi trabajo no sirve de nada Y de Alan tampoco ¿Por qué motivo? Porque si os ponéis Directamente con la empresa Todo el trabajo Que está haciendo Alan Va a otro compañero Dos precios los mismos Y los descuentos los mismos Y nos ha tocado Y tú has visto Que nos ha tocado Te sigues mucho extranjero Y extranjero que no habla español Entonces digo ¿Cómo te...? Esto es increíble Es verdad Yo también me quedo sorprendido Sinceramente Desde Hong Kong Desde Japón Italia Suiza Canadá Estados Unidos Pero personas que hablan Que no es latina Yo hablo así Español Nada más No tengo otro idioma Por desgracia Pero a veces Estoy ahora poniendo Subtituló Fíjate tú Ahora ya lo ha ampliado De vez en cuando Me da por poner Subtitulos En italiano Árabe Alemán Inglés Y francés Esos son los cinco Subtitulos Que estoy por inglés Sí, sí Me ha tocado ver Que estamos ahí Nos saludan Son seguidores tuyos Pero desafortunadamente Pero desafortunadamente Algunos ya compran Directamente con la empresa Y pues ahí Queda fuera tú Queda fuera yo Entonces Si están escuchando Por favor Tomen en cuenta Que Paco Trabaja mucho Trabaja muy fuerte Se la pasa caminando Demasiado Mira Parece un carboncito Sí, me estaba agradeando Ahora de alcanzarte Parece un carboncito No, le quiero recordar una cosa Y esto también Yo creo que es importante Yo he estado Hace poco Viajando por todo México Casi dos meses Y cada vez que me voy De ciudad en ciudad Quería saber Quería tener información Quería confiar en una persona Y en qué confío Si yo te doy esa confianza Y ya te la da Esa no es tira Que tú necesitas No lo dudes Contáctanos Sí, sí, sí Claro Siempre vamos a mirar Lo mejor de lo que podamos darle Exactamente Bueno, pues nada Terminamos con Kukulkan Me vas a pasar los renders Le voy a poner todo lo que pueda Y el próximo vídeo Ya lo haremos La semana que viene Pues bien Paco Venga Un placer Como siempre Venga, hasta luego Muy bien ¿Estás buscando la propiedad ideal Para invertir en la Riviera Maya? Tenemos las opciones perfectas para ti En las zonas más exclusivas En Playa del Carmen Cancún Tulum Cozumel Le muestro algunas fotografías De nuestros hermosos desarrollos Que fusionan el entorno familiar Deportivo Social y recreativo Para disfrutar la vida De una nueva forma En contacto con la naturaleza Y con el lujo De una zona urbana De alto nivel Contamos con las mejores ubicaciones Que te facilitarán Tener acceso A todos los servicios En la Riviera Maya No esperes más Escanea este código QR Te enviará directamente A mi WhatsApp Y con gusto Te mostraré La opción perfecta Para ti ¡Gracias! 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 Compañeros, muchas gracias Por la buena atención Que me ha evitado Nos vemos otro día Buena Alan Ya nos vamos Para Playa del Carmen ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Pues aquí tenéis pensados Por si os gusta La ubicación de esto Donde este desarrollo Es fenomenal Esta furgoneta Acaba de entrar Es a la avenida Cobá Ahí la tenéis Sin ningún problema La avenida Cobá Bajáis a la derecha Y vais a la zona telera El edificio Fantástico Mira por fuera Cómo va a quedar Imagínate cuando esté acabado Cómo va a quedar Y luego por dentro También fantástico Precioso Arriba los penjaos Y los roof Alan Dentro de un mes y medio Más o menos Venimos para acá Bueno ya cuando salga Nuevo desarrollo Pero que no olvide Que es una buenísima Oportunidad todavía De negocio Muy buena Ya luego espero Que podamos grabar Nuevamente aquí Cuando ya se vea El cambio Y vean lo que estoy hablando Porque estoy Desesperado Estoy ansioso Porque ya se vea Esa estructura Que quiero ver Nosotros vimos nacer Este Sí lo vimos nacer Sí llegamos aquí Cuando no había nada Bueno os quiero decir Una cosa La empresa de Alan Se especializó En los mejores estudios En Playa Carmen Las mejores ubicaciones Empezaron con este desarrollo En Tulum Y ya se han ganado Tulum Con el segundo desarrollo Que es Kukulcán Ya se lo han ganado Y ahora cuando salga El tercero Más aún Eso es lo que me gusta De vosotros Entonces el próximo vídeo Imagínate Vemos esto casi finalizado Iremos a Kukulcán Que a lo mejor Ya empiezan las obras Y presentaremos El nuevo desarrollo Sí Qué bueno Nos vemos Sí chavales Hasta luego Buen viaje Igualmente Chao Bye Bueno pues ya Nos despedimos de aquí Qué pena Que no podamos ir A la zona hotelera Ni a la playa La cerchera Que tenemos al lado De este desarrollo Aquí la carretera La están ampliando La están arreglando La van a hacer más ancha De dos carriles Por cada parte Me imagino que la van a hacer Porque por eso La han quitado Lo del medio también La han arreglado Por ahí Por los lados Le están quitando Por aquí Le están quitando Por allá Y cuando todo esto Esté asfaltado Vamos a tener Una carretera Muy rápida A la zona hotelera Este desarrollo En este tulón Fantástico Y Kukulcán Excelente también Así que Vosotros decidís Son las 3 de la tarde Y nos vamos directamente Al entrego de Ales No podemos esperar más Me da una pena tremenda Una pena tremenda Porque sé seguro Que la playa Está excelente Hay que grabar Tulum No solamente trabajo También hay que grabar Lo que tenemos Por aquí Por esta zona Y espero viajar pronto Otra vez por acá Y esta vez Buscar el tiempo suficiente Para poder grabar Y me gusta grabar aquí Entre semana Más que el fin de semana Porque tenemos Más libertad de movimiento Porque el fin de semana Se llama más carro Más gente Por todo Y hoy por ejemplo Hubiera sido excelente grabar Pues ya hemos agarrado La Federal Camino de Playa del Carmen Y me voy a parar Un momentito A poner gasolina Yo grabo los precios Para que veáis La diferencia que hay De Tulum a Playa Aquí la roja Que es la que yo pongo Está en 22.74 En Playa Ayer Puse gasolina Estaba en 23.90 O 94 O algo así A eso me refiero Y no es esta gasolina Solo Sino que son varias gasolinas Prácticamente todas Las que hay de Tulum Que hay una diferencia De precio De poco más de un peso A las 3.47 De la tarde Ya hemos llegado a Playa No ha ido mal el viaje Y eso que hemos parado A poner gasolina Que perdimos 9 minutos Total que muy bien Muy bien la circulación Va a venir Alex ya está preparado Con la ropa de entreno Sí El pobrecillo Comió un plátano Comió una Una barra Esa de energéticas Y arregando Y líquidos Ya cuando llega a casa Se le prepara una buena comida Vamos a llegar a punto A su entreno Que bueno poner también Y ya veremos A ver que más pasa esta tarde Exacto chaval Me dijiste que a las 3.50 Quería estar aquí 3.50 hemos llegado Felicidades Gracias Felicidades tú Está bueno el campo Sí Tienes ganas de correr O te sientes cansado No tengo ganas de correr Pues nada Espero que tengas buen entreno Gracias Hasta luego Hasta luego Hasta luego Bueno pues voy para el gimnasio Y Me voy a pasear 3 minutitos por la quinta Como despedida El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Los 3 desarrollos Que hemos grabado Aquí la música en directo Bueno pues ya veis Hoy más animado que ayer En miércoles 2 de marzo A las 7 y 5 de la tarde Llego ya tarde al gimnasio Aquí pues mirando a ver si el caemán Como estaba Porque ya estaba cerrado Y está abierto Que bueno Me preocupó ayer El ambiente en la quinta Pues está bien Y esta zona ya lo sabéis Mi zona preferida La verdad que estoy a gusto Por aquí paseando Digamos que hay más de tiendas Y restaurantes en esta zona Hay un poquito menos de gente Que por el principio de la quinta Hay música en directo aquí Bueno poquita cosa más quiero grabar Porque me voy rápido al gimnasio Llego tarde Mañana será otro día Mañana es jueves No tengo nada planeado Para mañana Pero ya veremos a ver Qué pasa Pasear por la quinta avenida Es un lujo Siempre algo diferente Y somos nosotros La misma gente Lo que lo producimos Vamos a hacer ejercicio Vamos a hacer un poco de deporte Gracias por ver el video Gracias por ver el video